bienvenidos de vuelta al podcast o bienvenidos de vuelta al canal de youtube si me están escuchando en youtube el día de hoy vamos a hablar acerca de el despertar el despertar espiritual que sucede a través de encontrar una conexión de llamas gemelas el despertar a través de una llama gemela digo llama gemela en comillas porque bueno a través del episodio voy a estar hablando acerca de lo que yo creo que en verdad está pasando antes de continuar con el vídeo de hoy me gustaría que si no han visto vieran antes el vídeo que escribí acerca de el misterio de las llamas gemelas que también es llamado el doble divino donde en ese vídeo yo di mi opinión acerca de todo este mundo di acerca mi opinión acerca del misterio del doble divino que sí existe y es un misterio que se enseña en escuelas místicas y luego hablé también acerca de su profanación y la mala ética de los líderes de cultos y sectas que llevan este misterio a la mentira recuerden que la magia negra trabaja utilizando la verdad e invirtiéndola utilizando la magia o la creación de otras personas y usurpándola como de ellos mismos copiando no tienen creatividad es como gran parte del impulso de la magia oscura que roban material pero todo lo profanan al momento de robarlo y presentarlo hay una distorsión y esa distorsión siempre crea locura o caos verdad que es parte del impulso de la magia del caos que es magia negra entonces en ese vídeo ya expliqué así extensamente toda mi opinión no y hablé acerca del misterio el día de hoy me gustaría más bien tener una conversación sobre un como pues algo muy notorio algo muy notorio que hay en la comunidad espiritual que es el despertar a través de una llama gemela tener el despertar por un quiebre amoroso que se termina convirtiendo en un quiebre psicológico verdad un quiebre anímico de las emociones y el alma entonces hoy vamos a hablar de eso va a ser como una especie de conversación pero bueno si antes de comenzar viene el otro vídeo que bueno ya vamos a comenzar entonces lo que yo siento cuando la gente me dice que ha conocido una llama gemela y que fue a través de esa llama gemela que encontraron el despertar espiritual siempre va de la mano con decir que esa llama gemela no está con ellos o sea están como que en separación y ellos son los que buscan a la llama gemela y la llama gemela está huyendo de ellos o algo así lo que yo siento y entiendo por todo esto que sucede es que se encontraron con una relación kármica que los hizo tener un cataclismo tan fuerte que los hizo despertar espiritualmente el despertar espiritual va de la mano con un cataclismo también hay como estas metáforas donde dicen es como no sé si han escuchado esto donde hablan de que Zeus o Krishna lanza rayos a la humanidad como para causarles una iluminación y ese rayo crea como un estruendo o te quema te arde pero sólo es así que puedes entender la luz de los dioses no metafóricamente hablando pero es a través de cataclismos de vida es a través de dolor que nosotros despertamos y yo sé que no todo mundo despierta así hay gente que despierta como en por ejemplo hay un despertar interesante es gente que da luz de que está en parto mujeres que están en parto y luego tienden a tener como visiones en el parto de que ven seres de luz ayudándoles o algo así ese sería como un despertar un poco más amoroso supongo bueno también puede ser un cataclismo pero bueno hay otras formas de despertarse que hay gente que despierta muy tranquilo y muy bonito sólo compartiendo y recibiendo información pero en el presente como estamos tan rígidos y tan duros tan materialistas con nuestra mente tan enfocada en la materia y esas cosas tendemos a despertar más a través del dolor y el roce verdad el cataclismo básicamente y ese cataclismo puede entrar de muchas formas puede ser como perdiendo este tu casa perdiendo tu trabajo que toda una sociedad te saque que seas como que expulsado socialmente de un lugar perdiendo dinero teniendo como una enfermedad el diagnóstico de una enfermedad mucha gente a través del diagnóstico de una enfermedad terminan empezando a acercarse al mundo espiritual no que un familiar fallezca hay muchos golpes de vida y uno muy fuerte y que es como muy grave para el psique humano y especialmente el de las mujeres es tener como un un fraude es como vivir un fraude o vivir una psicosis a partir de una ruptura amorosa vivir un fraude amoroso vivir manipulación psicológica emocional vivir como una mentira y que sea revelada la verdad de esa mentira enamorarte de un estafador enamorarte de un sociópata o enamorarte de alguien que pues quieres mucho pero al final no funciona por más que intentamos por más que intentamos no funciona bueno ese tipo de estragos que ocurren tienden a quebrar el psique de alguien que ya ya está como que al borde de la psicosis no digamos que no solamente ocurre eso ya hay muchas cosas alrededor que se están derrumbando y esa sería como la gota que derramó el vaso no es más o menos lo que está sucediendo muchas veces cuando estas personas me cuentan que despertaron por una llama gemela y están esperando que la llama gemela regrese o ellos están sanándose para poder por fin ya estar en en unión o algo así yo les empiezo a preguntar acerca de el resto de sus vidas de que cómo están económicamente cómo están con su familia cómo están espiritualmente cómo están en físicamente sus cuerpos cómo comen bien hacen ejercicio todo eso y te vas dando cuenta que todas estas otras áreas de su vida también van mal tal vez no todas pero sí podrían mejorar y que más bien llevan un tiempo estando como en la oscuridad y efectivamente esta persona fue la que como que fue el colmo no la gota que derramó el vaso yo creo que en ese punto del despertar espiritual todos vivimos esta especie como de euforia espiritual así le llamo yo es como esta energía de vives algo tan grave que te hace abrir la mente a cualquier otra opción o cualquier respuesta o sea y es cuando ya en verdad te abres y dices ok quién más quién tiene una idea quién tiene que quién me da opciones para poder manejar mi dolor porque estoy sufriendo tanto que quién a ver a ver tú qué opinas tú qué opinas y ya te abres te abres así como a escuchar otras ideas de otras personas no y ahí es cuando empieza empezamos esta búsqueda espiritual que nos lleva como a a través de una resonancia nos lleva a crear después nosotros nuestra propia cosmovisión pero entonces vas vibrando y no con todo mundo vas a vibrar no con todos los mensajes van a vibrar imagino que si están en mi canal es porque vibraron más con el esoterismo que con el cristianismo digamos no o de que con los musulmanes o algo así verdad o sea vibraron más con esta línea de pensamiento entonces están aquí pero recordemos que en todas las líneas de pensamiento hay este charlatanes pero bueno tal entonces están están así como que en esa búsqueda y entonces empiezan a tratar de hacer cambios a su vida con la nueva información que ha entrado y esos cambios esas como mejoras van a hacer que con el tiempo poco a poco vayan como creciendo o sintiéndose mejor en el en el alma en el corazón escogiendo mejores personas alrededor parejas todo eso y con el tiempo llegan como a una especie de balance o salud mental que los hace como poder voltear hacia atrás y ver y ver en verdad como que en el hoyo en el que estábamos no o la confusión en la que entramos o ver esa euforia espiritual en la que entramos cuando recién despertamos y empezamos a aprender como pues que hay más de la vida que hay vida después de la muerte este ya depende de qué línea estén pero así de que que hasta hay aliens verdad tipo ese tipo de cosas se puede ser como muy muy fantasioso así tan increíble fuera la realidad que te hace entrar casi como una pequeña psicosis un ratito devorando material espiritual devorando libros contenido haciendo todas las prácticas posibles comprando los cristales no sé lo que sea no pero les digo es sólo un proceso es como la euforia así le digo yo euforia al despertar espiritual después de ese proceso entra una una calma o como una como una una serenidad que debemos nosotros también cultivar no crean que ya nada más de un día para otro nos hacemos serenos debemos de buscar esa serenidad y luego entrar en ella y en esa serenidad o sea en esa energía tranquila es cuando podemos voltear hacia atrás y hacer este proceso de identificar la euforia del despertar espiritual o sea esa mini locura en la que entramos y también identificar todas las áreas en las que estábamos equivocados en el pasado porque inclusive dentro del proceso de la euforia todavía no sabemos bien en qué nos equivocamos y podemos volver a repetir el mismo error entonces es importante que en ese proceso de euforia eufórico no tomemos decisiones grandes como de nombrar a un agresor psicológico como el amor de nuestras vidas o nombrar a una persona que nos rechaza como este como parte del plan divino o como algo que así debe de ser porque otra gente tóxica al internet me dice que así funciona así es intentemos no dar como decisiones definitivas y afirmaciones como totalitarias en ese punto cuando estamos recién despertando no crean no empiezan a crear como afiliaciones fuertes o sea si tú no estás convencido de los aliens entonces no te metas a un grupo de aliens si no estás convencido de que funciona el reiki o lo que sea entonces no lo hagas todavía o sea intenta más no caigas a dar toda o sea ceder toda todo libre albedrío a las a las presentaciones de otra persona o de otros grupos porque cuando hacemos eso caemos en cultos y caemos en sectas recuerden que todas estas estas como ideologías se alimentan o o sea se sostienen de personas que están en desesperación de personas que vivieron un cataclismo muy fuerte o tal vez fueron una ceremonia de medicina holística y vieron cosas bien locas y ahora ya creen lo que sea verdad o no sé acaba de fallecer alguien y desesperadamente quieren contactar con él a través del mundo espiritual o sea ese tipo de cosas hay gente de charlatanes que se apoderan de eso esas son presas perfectas para ellos entonces en ese mundo cuando ustedes se sientan un poquito tensos o como demasiado eufóricos o demasiado decididos en algo traten de no tomar decisiones fuertes de no estar buscando la solución ya 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 en el presente cosas que toman tiempo y que se tardan tiempo a veces años en desenvolverse a veces años podemos entender por qué es que pasó algo porque es que conocimos a alguien entonces tómense el tiempo necesario para vivir procesos sin estar como aferrados a una idea que alguien te quiere vender sólo para suavizar el dolor pregúntense si en verdad esa persona era la persona de sus sueños o si sólo estaban desesperados porque la búsqueda terminara porque la idea es que si esa persona es la persona indicada para ustedes entonces significa que la búsqueda ya terminó y ya sólo es cuestión de te esperas tantito y ahorita regresa o algo así te dicen esos cultos pero más bien siéntanse a cuestionar genuinamente si esa persona era buena para ustedes o sea si en esta búsqueda en la que están me imagino que estoy hablando con gente que está en ese proceso en el proceso al despertar por una llama gemela pregúntense si esta búsqueda vale la pena o sea por esa persona pregúntense si pueden conseguir algo mejor la respuesta probablemente es que sí pregúntense si no están atorados más bien en un vínculo de trauma que es lo que te hace crea un narcisista o una borderline o es lo que te crea tener bajo autoestima aunque tú aunque tu pareja no haya sido tóxica aunque te haya dejado que en buenos términos y sea una persona linda que no te quería lastimar si tú tienes bajo autoestima siempre vas a ver a esa persona y a todos los demás que se te presenten por encima de ti los vas a poner un pedestal y luego puedes empezar a creer que la salvación es a través de otra persona cuando en verdad es que el camino de la salvación es la sanación del individuo te vas a salvar entre comillas sanándote a ti mismo yendo por el camino de o sea buscar un orden psíquico o sea tener un psique ordenado que el corazón y la mente estén de acuerdo les voy a dar un tip si están o sea si el tu corazón y tu mente no están de acuerdo con algo o sea están como que peleados o están como que dudando o sea de que el corazón dice algo la mente dice algo yo creo que ahí no es o sea ese puede ser como un tip otra vez si están viviendo el proceso de la euforia del despertar espiritual no creo que está este consejo que les di funcione ok en ese punto están viviendo una catarsis en el proceso de la euforia del despertar espiritual están básicamente viviendo una metamorfosis o sea son como el gusano que se hizo capullo para abrir las alas como una mariposa pero todavía no son mariposa están teniendo un proceso alquímico y por eso puedes sentir que te vuelves loco o sentir que te da mucho calor de la nada o que la cabeza te duele es la glándula pineal activándose o sea todos estos como manifestaciones no del despertar del kundalini es es un proceso o sea y dura tiempo entonces en ese punto no van a poder hacerle mucho caso a la mente y al corazón la intuición va a estar por todos lados porque es como si como si te metieran al horno algo así no sé cómo escribirlo de hecho no es momento para tomar grandes decisiones de vida muy probablemente te hayan hecho entrar en el proceso del ermitaño o sea de que el mundo te hace un recluso un ratito o sea tus amigos se te quitan de encima tal vez hay gente que ya no te contesta el teléfono o del trabajo te quitan horas de trabajo no sé hay cosas que suceden para que empieces a ver gracia adentro tómate ese tiempo para estar en soledad sanando y empezar a crear una cosmovisión pero no te vuelvas dogmático cuando no estás estable mentalmente ni emocionalmente porque así es como la gente cae en cultos solo a través de un orden anonímico un orden psíquico psicológico es que podemos tomar buenas decisiones entonces yo les recomendaría que pausaran cualquier como este opinión de sus seres amados cualquier como opinión acerca de movimientos espirituales o espiritistas hasta que lleguen hasta que llegue ese punto donde se sientan un poquito más serenos entonces aunque hayan sentido como algo muy grande un amor muy grande una conexión muy grande lo que sea yo no creo que haya sido amor sincero creo que más bien era parte del vínculo de trauma creo que más bien era como esa sed de sentir algo que nos dieron de que tres gotitas de agua y nosotros creímos que eso es lo mejor del mundo cuando o sea hay de que tres litros esperándote más adelante verdad entonces eso es lo que yo siento no siento que sea verdadero amor creo que es más bien como una especie de obsesión y también está como sed insaciable que está como aceptando lo que sea mendigando básicamente no algo que hacen muy tóxico en estos mundos es que bueno he hablado mucho de esto pero todos las todas las red flags las banderas rojas que alguien puede tener estos mundos te las invierten los cultos de llamas gemelas te las invierten y te dicen que así es precisamente como funciona si esta persona no quiere estar contigo huye de ti es que es tu culpa y de hecho esa persona este va a responderte una vez que tú estés sano o algo así eso sólo sólo está hablando de el ciclo de abuso donde una persona es como caliente y fría caliente y fría de que llega y te dice te amo te odio te amo te odio se acerca contigo para sacar energía y luego una vez que ya tiene lo que desea se va y se distancia y luego una vez que tú mejoras tu estado a este cosa una vez que tú te arreglas tu vida regresan otra vez como para agarrar esa energía están describiendo lo que es vampirismo energético no están describiendo lo que es una relación amorosa en la luz nadie que participe de un culto está en una relación amorosa en la luz es es como el impulso de la falsa luz verdad una mentira otra cosa que quiero hablar el la ley de ofuscación que yo tengo un tengo un vídeo aquí en mi canal que se llama ley de ofuscación básicamente nos habla de cuando alguien es como alguien se les es revelado un misterio que está demasiado fuera de su capacidad de entenderlo entonces se quedan ofuscados que es como se quedan lampareados básicamente como si te dieran mucha luz de repente y pum te quedas así ciego un ratito esta esta ley este principio también funciona con no sólo con visiones celestiales o con viajes de medicina es básicamente el quedarte en el viaje no también funciona con con principios esotéricos que te revelan así con la palabra como revelarte de él tenemos almas gemelas y la gente pum se lamparea y se queda en el viaje y por su necesidad de ser amados se quedan como pegados hacia esa verdad hacia esa luz sin poder despegarse y siempre buscando ese amor siempre buscando esa esa alma gemela ese doble divino esa persona que me va a completar así están ofuscados si fuera o sea si esto hubiera estado revelado en un viaje a ayahuasca se hubieran quedado en el viaje pero como se los reveló un maestro del internet se les quedan pegados al maestro del internet y tú alguien más puede llegar y decirles oye no pero no es así pero no es así pero es genuinamente hablar con un ciego con una persona que está lampareada va a negar todo aquello que le quite esa esa luz que le mostraron porque de ahí es de donde está agarrando energía y de ahí es de donde está agarrando como sustento para poder seguir vivo pero que se les tumbe esta realidad o sea que se les tumbe que esa persona no era su llama gemela va a hacer vivir otra muerte del ego no sólo la muerte del ego del despertar espiritual sino otra así otra dentro de entonces están como en resistencia de ver eso verdad entonces por eso estas personas niegan otro tipo de diálogo este tipo de diálogo que yo les hago de que si existe el misterio pero más bien lo están profanando al guiarlos hacia parejas kármicas o parejas tóxicas la gente despierta por un cataclismo siempre despiertan por dolor si una persona te hizo sentir mucho dolor o sea si al grado de que despertarse espiritualmente esa persona pues más bien te hizo un favor para despertar pero no creo que eso sea amor creo que eso es dolor y que lo estén confundiendo más bien es una muestra de que tan poco discernimiento tienen para poder entender el amor o reconocer el amor yo me esperaría un tiempo para poder discernir o poder decidir si alguien es como mi pareja o mi doble divino de que mi completo media naranja como se le diga no yo me esperaría inclusive una vez que la haya encontrado creo que no me lanzaría a llamarlo de que mi llama gemela mi mitad o algo así ni lo mostraría en el internet porque supone que cuando encuentras a esta pareja empiezas como o sea lo que ha sucedido es que hay un balance interno en ti donde balanceaste tus polaridades y por eso encontraste ese balance fuera de ti también entonces para ese punto este tipo de etiquetas este tipo de diálogo ya ni siquiera son importantes o sea ya estás como en un psique tan tan balanceado que si eso no es tu media mitad no importa a ti te gusta convivir o sea pasar tiempo con esa persona y es la que tú escogiste y todo el lingüo espiritual es como pues te ayuda para moverte en el camino o algo así pero no lo ves como algo que necesites o que te la pases repitiendo como un mantra para poder mantener la ilusión a flote pero bueno esta idea de sentir como un amor muy profundo que más bien se ve como obsesión es bueno ya hablamos es el principio de la falsa luz verdad el mimicar amor que es más bien muestra los síntomas de una adicción de una obsesión el pendular el pendular de estar como súper súper mal con alguien así que ni siquiera te contestó el teléfono que te dejó por otra mujer algo así es lo máximo es increíble no puedo creer esta sensación que me hace sentir todo eso no esa pendulación no se ve en las relaciones que están que son estables y las relaciones que son de luz esto solo se ve en la gente que está atorada en el ritmo o sea en el ritmo de las... es que no he hecho ese vídeo verdad bueno la gente que está atorada como en ideologías pues pendulan de un lado para otro y ese como me... como meneo ese como... como ese movimiento este... hace que la gente esté como hipnotizada básicamente la idea es que te sales de la hipnosis o te sales de la ley de ritmo es una ley hermética cuando tú te sales de los péndulos y agarras tú más bien tu propio ritmo te sales del ritmo de las masas pero bueno quiero también hablar acerca de cómo este... estos misterios se agarran mucho por el lado del escapismo espiritual te hacen creer que vas más avanzado de lo que en verdad estás porque si tienes una llama gemela, un alma gemela significa que ya te encontraste ya estás listo para el servicio ya no hay nada más que arreglar o sea arregla en el camino X pero ya... haz de cuenta que ya estás... estás hecho para servir aquí en la tierra sin trabajar ya no sé agarran mucho como por el lado del narcisismo espiritual y se saltan muchas fases de autoconocimiento y autoexploración lo que yo veo de la gente que está en estos cultos es que son personas que no se conocen ¿cómo vas a poder identificar a un ser que viene como de tu propio núcleo si no sabes quién eres? o así tú crees que tu color favorito es el rosa y alguien llega de rosa y dices ahí está, es el mío pero si en verdad, en verdad, en verdad en verdad, en el fondo tu color favorito es el azul pues vas a estar con alguien que no es afín a ti pero es que estás fingiendo ser el rosa verdad, esa es la idea es como gente que, en mi opinión está solo fingiendo están como fingiendo que están más avanzados de lo que están que han sanado más que, no sé yo los veo súper codependientes a todos los veo bien ingenuos pero también con aires de grandeza que para que te dé el síndrome de complejo del Mesías tienes que ser muy inseguro es esa paradoja cósmica yo también les recomendaría que cuando pase esta fase o sea, te despertaron por una llama gemela digamos y hay una especie de sufrimiento que ocurre cuando te estás separando energéticamente esa persona y luego cuando estás buscando todo en el internet y luego cuando caes en un foro espiritual y luego cuando no sabes a quién creerle en el internet todo ese rollo yo les recomendaría como les digo que dejaran que pasara un tiempo para que se nivelara la energía y luego se van a dar cuenta de que van a encontrar a otra persona van a encontrar a alguien más con quien se van a sentir igual y también le van a llamar la llama gemela la nueva porque estos mundos siempre te hablan acerca de la falsa llama gemela es de que falsa alarma siempre no siempre sí era una persona tóxica siempre sí era una relación kármica pero esta nueva llama gemela esta sí es la verdadera ahora sí ya estoy encaminado solo para que al cabo de unos meses o un tiempo se derrumbe esa relación otra vez y otra vez le llames la falsa llama gemela a mí no me gusta este diálogo no me gusta decirle falso como si esa experiencia no hubiera sido divinamente guiada hacia ti como si esa experiencia no contara porque fue una mentira o algo así no me gusta para nada que le digan así yo como lo vería es que es una experiencia karmática fue una relación que me creó el cataclismo suficiente para despertar se lo agradezco y luego sigo adelante y sí, yo creo que sí formo parte de mi grupo de almas o tal vez no, tal vez era malo no sé, X, verdad cada quien tendrá su historia pero no le llamaría falso no, no le llamaría una falsa experiencia lo llamaría parte de la historia de mi libro y ya y luego tendré más experiencias pero es que tener novios o tener parejas que no funcionan no significa que esa pareja fue falsa o fue una pérdida de tiempo o fue como ah ya, la basura porque ya encontré a mi esposo no sé todas las parejas se van acumulando y nos van enseñando algo de nosotros todas las parejas nos van formando en quienes somos siempre una versión mejor la idea la idea es que siempre vayamos convirtiéndonos en una persona mejor para cuando llegue aquella persona con quienes sí estamos destinados a vivir como este grandes décadas de nuestra vida o algo así entonces ya estamos armados con muchas herramientas de que uno me enseñó comunicación el otro me enseñó a tener una práctica de transferencia de energía sana el otro me enseñó respeto el otro me enseñó a manejar mi dinero el otro me llegó al gimnasio así verdad que cada quien te va como ayudando y llamarlos como falsa experiencia o inclusive decirles parejas kármicas es que inclusive donde hay karma donde hay mucho dolor esas parejas siguen siguen ayudando o sea si sigue si aportan a su manera dolorosa pero si aportan yo creo que el amor de nuestras vidas yo creo que el amor de tu vida es aquella persona que se queda en tu vida o sea que marca tu vida para bien que marca tu vida con amor verdad aquella persona que con la que si puedes formar algo algo que se queda en forma verdad no algo que se destruye o se quedó en pausa o se quedó en ya se verá o o se quedó sin empatía o empatía selectiva o te hizo sentir o no 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 yo creo que el amor de nuestras vidas es esa persona que muestra amor durante nuestras vidas yo creo que las personas te pueden como hacer sentir este sentimiento de enamoramiento solo para después lastimarte solo porque estaban aburridos o solo porque estaban confundidos o solo porque necesitaban probar algo al mundo o algo así y esto no los convierte en el amor de tu vida aunque hayan pasado muchísimos años aunque hayamos tenido una relación muy tóxica por tres décadas y hayamos tenido hijos con esa persona no creo que eso los haga el amor de nuestras vidas yo creo que el gran amor de nuestras vidas es aquel que nos acerca más al entendimiento de lo que es el amor a través de la práctica o sea con quien practicamos amor con quien practicamos amar una y otra vez a través de actos yo también creo que podemos tener muchos grandes amores en nuestra vida no creo que tenga que ser solamente uno tal vez uno se queda más tiempo pero tal vez no tal vez podemos enamorarnos sincera y profundamente de varias personas a través de diferentes fases de nuestra vida y ese amor tan profundo que sentimos no se va a ir nada más con una decepción amorosa o encontrando otra persona que nos ama mejor cuando en verdad te enamoras de alguien inclusive cuando te desenamoras no lo terminas llamando falso no lo terminas llamando una falsa experiencia o sea lo llamas lo que es de que me enamoré y luego me desenamoré y ya y eso también es bonito eso también también es como un capítulo interesante en el libro verdad no tiene por qué ser parte de toda tu vida para poder ser un gran amor en tu vida dentro de tu vida puedes tener varios varios capítulos varios capítulos de enamoramiento y desenamoramiento aparte recuerden que si algo no funciona con alguien o sea si estamos muy enamorados de una persona y luego por cualquier razón no funcionó ya sea que ellos no quisieron estar con nosotros nosotros no quisimos estar con ellos recuerden que si aprendemos las lecciones dentro de la relación aprendemos el por qué no funcionó pero no de que ay porque esa persona le gusta el dinero y yo no tengo dinero no no aprendemos como algo más profundo de nosotros aprendemos sobre nuestro psique y cómo vamos a respetar y lo que queremos y ya vi lo que no quiero y esto no lo voy a aguantar mi próxima relación y todo eso si aprendemos en verdad y crecemos de la experiencia viene algo mejor siempre viene algo mejor siempre es mejor porque va a ser más afín a nosotros y la única forma de que venga algo peor es cuando escogemos caernos con la misma piedra con la que nos tropezamos entonces este es el escenario digamos que despertamos por una llama gemela despertamos y estamos de que no puede ser se me fue y ahora estoy triste y ahora me desperté y ahora estoy buscando el mundo espiritual y no sé qué sería o fuera espiritual entonces ya paso por ese estado y luego nos calmamos poquito entramos en el estado de un estado un poquito más equilibrado y en ese estado de equilibrio podemos empezar a pensar si quiero que regrese si quiero en verdad si estaba feliz con esa persona si vale la pena estar pensando tanto en esa persona mejor lo dejo atrás empezamos a sanar y dejar atrás lo que debe ir atrás y así en ese momento se nos van a presentar personas se nos van a seguir presentando a menos que se hagan súper ermitaños y no quieren salir de la casa pero si siguen en el mundo se nos van a seguir presentando personas va a llegar una persona que es mejor que la persona con la que tú estabas y van a llegar personas que son igual o peor entonces vas a empezar a ver en la matrix de que gente que era igual que tu ex igual que tu ex igual que tu ex o peor que tu ex o peor que tu ex y la idea es que se te pasan por enfrente y te saludan y te invitan a salir y así pero es solamente la tentación es solamente el lucifer el ángel disfrazado ¿verdad? o sea más bien el demonillo disfrazado de ángel esto no significa que los estás manifestando o atrayendo no nomás significa que ahí están porque ahí vienen que la matrix sigue despierta sigue viva no porque tú despertaste significa que todo cambió la matrix sigue llena de gente tóxica siempre los vas a ver si tú sales en tu carro muy probablemente alguien pite o grite algo o vas a pasar por una cantarilla huele feo eso no significa que tú atraíste a ti el olor feo así es la ciudad hay dualidad ¿verdad? entonces vas a ver a estas personas ignórenlas mientras más puedan ignorarlos menos van a parecer de que frente a tu visión mientras más puedas dejar de ir a esos lugares donde te los estás encontrando ya no los vas a ver no quieres una persona que tome mucho alcohol así como tu ex entonces lo que vas a hacer es ya no ir a lugares donde vendan alcohol y ya tan tan ya no ves gente como tu ex ¿ok? entonces lo que va a pasar es que va a llegar ese tipo de persona lo tienes que ignorar y luego van a llegar otras personas que pueden ser un poco más afinas a ti y luego otras personas que tal vez con las que no resuenes pero digas mira ese chavo es bien sano no me gusta para mí pero pero mira es bien sano no había visto eso otra cosa otra cosa que les puede pasar es que pueden empezar a ver parejitas justo como el emparejamiento que ustedes quieren para ustedes mismos o sea que alrededor pueden ver matrimonios muy felices o de que dos parejas bien 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 enamorados que tú digas ay mira si existe pues porque lo tienes frente a ti ¿no? entonces eso también es una muestra de que como que te vas acercando a la salud ¿no? la salud mental salud psíquica para poder tener una relación en salud una relación saludable pero bueno solo para terminar quédense con esto pregúntense si en verdad esta era la persona de sus sueños si en verdad esa es la persona que con la que iban a hacer servicio si en verdad estaban tan bien emparejados como creen si en verdad ibas a soportar todas esas cosas que salieron en la relación si en verdad esa persona tiene capacidad de cambiar ahorita no estoy hablando de en 10 años ahorita rápido cuando lo queremos ¿verdad? si en verdad es que es tu culpa que esa persona se haya ido si en verdad pregúntense si en verdad es que les creen a estas personas que hablan en estos cultos en estas como sectas pregúntense si esas personas en verdad tienen relaciones sanas o si vas a confiar de personas que se ven muy como ingenuos porque siempre son de que chavillos bien jóvenes ¿no? vamos a confiar en ellos gente que ni conoces del internet o vamos a confiar más bien en psicólogos que te hablan sobre el vínculo del trauma algo súper estudiado por décadas ya de que como se mueven los narcisistas como te crean como una especie de episodios esquizoides donde no confías en tu propio ambiente eres vulnerable a las trampas de la matrix o sea pregúntense si en verdad esto era la llama gemela o si solo quieren que la búsqueda termine todos queremos que la búsqueda termine todos queremos ya llegar a ese punto donde decimos aquí descansa y créanme en el camino hay varios puntos así donde puedes encontrar una paz bien bonita y puedes decir de que mira puedo descansar un ratito que bien que padre todo está en orden pero recuerden que ese orden es solo como por un ratito en lo que empieza el desorden otra vez para poder volver como a estabilizar todo y crecer en el proceso de estabilizar es cuando crecemos entonces háganse esta pregunta sincera yo no les puedo contestar no puedo contestar por ustedes solo les puedo decir mi opinión viendo como se mueven estos grupos viendo como desestabilizan las personas viendo como cobran este puros cursos en donde ni siquiera sacan nada de información del doble divino yo no veo que nadie le esté diciendo el doble divino no veo que nadie esté hablando acerca de la sisigía nada verdad entonces no saben de lo que hablan solamente están hablando a través de su psicosis y creando más caos en la tierra pero no se preocupen porque lo padre es que si esta persona no era la llama gemela significa que ahí sigue ahí afuera o más más interesante sin que tal vez no queremos estar literal con la llama gemela pero sin que hay alguien mejor para nosotros más afín y qué emocionante saber que hay personas que están mejores hechas para nosotros mismos allá afuera o sea saber que podemos buscar y decir ay no manches si esto estaba increíble imagínense lo que falta imagínense lo que está allá afuera va a estar más que increíble va a estar fenomenal ya lo quiero conocer ya quiero conocer más amigas ya quiero conocer más gente ya quiero emocionense así como se emocionaron por sentir o creer que esa persona era la llama gemela así emocionense por el futuro o por lo que puede venir más adelante verdad y bueno este ahí lo voy a dejar les mando como siempre muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima ok que estén todos muy muy bien nos vemos bye y